Bueno, es una enfermedad viral de las vías respiratorias causada obviamente por un virus, el influenza A y B principalmente que causa rinitis, que es secreción nasal o congestión nasal tos, dolor de garganta, fiebre, malestar general, debilidad puede afectar a cualquier grupo etario pero bueno, hay que tener mayor atención en aquellos que son población de riesgo como ser menores de 2 años, mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas inmunodeprimidos y embarazadas ¿Qué lo diferencia de una gripe común, por ejemplo? ¿Cómo puede darse cuenta la gente? En realidad la gripe es una gripe común, se vuelve grave cuando afecta a este tipo de personas que son pacientes de riesgo, sino a cualquier persona sana cursa como una gripe común ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? Bueno, además de la vacuna, como bien dijiste, las formas de prevención son el lavado de manos, es muy importante, al toser o al estornudar cubrirse con el pliegue del codo, el ángulo interno del codo ventilar los ambientes, importantísimo y bueno, lavar los objetos de uso cotidiano, no compartir por ahí los objetos usar panuelos descartables y tirarlos, no dejarlos, ni guardarlos, ni usarlo varias veces ¿Tiene algún tratamiento específico esta enfermedad? En general se da lo que es el tratamiento sintomático en personas sanas que cursan con el cuadro común se dan tratamientos sintomáticos como antitérmicos para bajar la fiebre analgésicos para el dolor, los dolores musculares de congestivos nasales, hidratación ya para lo que es población de riesgo si hay alguna sobreinfección se pueden dar tratamiento antibiótico y antivirales ¿En lo que va del año ¿se ha detectado algún caso o todavía no? En el carnettinger no, este año no Doctor, ante cualquier síntoma de los cuales recién hablábamos, acercarse siempre al centro de salud a consultar, ¿no? Claro, ya sea población de riesgo o no siempre que se presenten síntomas acercarse para consultar con un profesional y más que nada si son pacientes de riesgo, ¿sí?